Vamos a hablar de Ivanka Trump, que dio a luz a un varoncito, pues este hombre que es el propietario de un diario, han tenido su segundo hijo, anunciaron ellos en las redes sociales, como ya se ha vuelto costumbre entre los famosos, le acabamos de dar la bienvenida al mundo a un hijo hermoso y saludable, fue pues lo que dijeron ellos en su cuenta de Twitter, dicen no podemos estar más felices, eso fue ayer martes, así que muchas felicidades pues a los padres. Segundo bebé y este es el segundo nieto también para Donald Trump, un niño que seguramente nunca va a tener ningún problema económico, de eso estamos completamente seguros.